Esta canción la escuchaba cuando era muy chavito, a principios de los 80's Todavía ni sabía, no entendía la letra, pero ya me gustaba No sé si sea un gusto culposo o no Pero es un gran recuerdo porque es de las primeras que toqué Y me gusta Es de Manuel Alejandro, la cantaba Julio Iglesias Y se llama Ni tu gato gris, ni tu perro fiel